En un año de implementación del programa de tamizaje neonatal, programa de implementación a través del Ministerio de Salud con apoyo del CEDES en La Paz, se realizó una cobertura de 11.890 niños y niñas, 50% de los bebés recién nacidos, en 70 hospitales del Departamento de La Paz, convirtiéndose este programa importante en su avance por ser la segunda herramienta de prevención más importante después de las vacunas. Nosotros hemos ido de forma escalonada, primero solamente hospitales de tercer nivel, después segundo nivel, y ahora estamos trabajando con los tres niveles de atención en el área urbana y rural. Hemos llegado con capacitaciones, dotación de material totalmente gratuito a más de 70 hospitales en todo el departamento, y hemos logrado tamizar a 11.890 niños. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos llegado ya a nuestra primera meta, que era llegar al 50% de la población del departamento. En este momento estamos tamizando 1.500 a 1.600 niños por mes. En el departamento nacen como 3.500 niños al mes, entonces estamos cerca de la mitad. Según los profesionales, manifestaron que la prueba, por ejemplo, piecito, se realiza en todos los hospitales de primero, segundo y tercer nivel. Prueba de laboratorio que se realiza con la finalidad de realizar una prevención mediante unas gotitas de sangre. ¿Por qué podemos prevenir en estos niños el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la peniciotonuria y la hiperplasia suprarrenal? ¿Qué podría ocasionar de que nuestros niños tengan retraso mental, discapacidad física o inclusive la muerte? Estas enfermedades son muy raras, son de aparición muy, muy rara. En cuanto a hipotiroidismo congénito, se habla de uno por cada 3.000 niños en Bolivia y nosotros estamos llegando a una proporción aproximada. De todos los niños que tamizamos, 80 de estos han sido referidos al especialista para su control y confirmación diagnóstica. Este programa previene enfermedades como hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita.